¿Qué es la situación de la gravedad del evento? Hay 60 pescadores que estaban en una situación bastante complicadita, pero que ellos ya están asistidos de protección civil y de desarrollo social de la provincia. Y después hacia el sur, Reconquista, y más al sur, el otro problema que tenemos ahora es en Saladero Cabal, donde ya está llegando el agua y ahí sí estamos evacuando algunas escuelas, algunos destacamentos policiales. En líneas generales se ha trabajado tanto protección civil de la municipalidad como la municipalidad de Reconquista, se ha trabajado de forma realmente muy responsable y con mucha seriedad. Y, repito, nos ha dado tiempo el río a ir haciendo las cosas en forma paulatina y con mucha certeza en lo que se iba haciendo. En este momento, 5 metros 38 en Reconquista creció 13 centímetros en las últimas 6 horas, pero usted me decía que en las últimas horas también en Puerto de las Toscas ha disminuido. Sí, gracias a Dios, en la zona del camping de Patocuá, ahí bajó 5 centímetros y en la zona, digamos, del medio de la ciudad de las Toscas, donde cruza el arroyo, ahí que teníamos probablemente que evacuar gente, gracias a Dios, bajó 10 centímetros el arroyo. Así que eso nos dio la tranquilidad de no tener que evacuar gente, que siempre es mejor prevenir que tenemos que evacuarnos, ¿cierto? También da buenas perspectivas para lo que es Puerto Reconquista. Puerto Reconquista, salvo este pequeño problema que teníamos de esta defensa que estaba un poquito floja, yo creo que ya, aparte de la familia que evacuamos anoche a las 1 y media de la mañana, ahí cerca del Náutico, creeríamos en principio que ya se está estabilizando y que esto va a ser el final y que ya comenzaría el río a tomar su cauce normal. Yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la placa, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera.